No me importa lo que eres miseria Ustedes son vila que yo mi hora media Que solo es una y fruta el momento La campo se acaba y trapa no veria Mufiendo, comando y moviendo Sigo vacilando, de palito covía Fielo Fielo Hola, hola, mamacita Vamos a ver si a ti ya Que te fui morir Hola, hola, mamacita Vamos a ver si a ti ya Que te fui morir Fielo 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 Hola, hola mamacita, cuando ves a ti ya, je te fui molera Hola, hola mamacita, cuando ves a ti ya, je te fui molera